Estamos de vuelta en este 2020, para nadie lo secreto que es, la olla impera. ¿Cómo así? Es más, la olla es el mal que va a acabar con el mundo. No puedo con la olla de tu cocina, en la olla tú haces el sacocho, en la olla tú haces un chocolate. Me refiero a la maldita falta de dinero. ¡Ah, la crisis económica! Los artistas no escapan de esto. Bueno, hay algunos que tienen otros negocios fuera de la música. Es así como las pescañas de brocha. Exacto. Como el lápiz, el lápiz que tiene en la tienda. Exacto. Pero en este caso, vuelve a sus andanzas. Es por eso que el próximo 6 de febrero sabremos por qué le dicen design. Exacto. Y es que luego de 11 años de no tomar una brocha y hacer algunas pinturas, pues Crazy Design se lanza nueva vez como artista plástico. Pongan las fotos antiguas, vamos de allá. Exacto. Artista plástico. Cuando él tuvo el accidente y que tuvo problemas en la pierna, en ese entonces volvió otra vez a tomar los pinceles, la brocha y a pintar mientras estaba en reposo. Hace 11 años que metió la pata. No, 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 desde su inicio. ¿Por qué el design de Crazy Design? Era diseñador gráfico y pintor. Ah, ya. Pintor. Ok, déjame esa, porque es como la invitación del sabor, la cosa, la jodienda. Pero pinta muy bien, te digo una cosa, es talentosa, muchachos, aparte de bonito, es talentosa. Sí, esta obra que vemos ahí se llama, oye, Yelida, seductora. Seductora, sí, rompiendo las reglas, la exposición. Breaking the Rules. Ajá. Presenta al artista urbano Crazy Design. Ponla la siguiente, ¿cómo es? Pieza. La pieza. Es pieza que se dice. No, no, es obra, la obra. La siguiente obra. La siguiente obra. Depende, porque se utiliza lienzo también. Claro, pero como que pieza es muy fuerte. Es pieza. Una pieza. Ay, me gusta esa también. Esta pieza se llama, La conciencia es más fuerte que el amor. Ay, qué fuerte. Se sale un cerebro arriba y abajo. Tú sabes que el artista plástico plasma su sentimiento y su pensar a través de su obra, y por eso la estoy analizando, está fuerte. Y la otra, la otra me gusta también. Está fuerte, porque él se está expresando. Y esta última, ah, esta última como que no tiene nombre. Está diciendo que esa no tiene cerebro. No, que el cerebro lo está dominando, que él es títere el cerebro. Oh, cuidado. Vamos a ver más fotografías de esta exposición que pronto, me imagino. Es tan chulísimo, la siguiente. Esa, exacto. La tendrá Crazy Design. Pero el tipo tiene talento, me gusta, ¿viste? Tan bonito las cosas. Nosotros nos burlamos del leoncito ese con la mandíbula doblada. ¿Cuál leoncito? Yo no lo vi por otra vez, león. Este, mire, este cuadro me gusta. Quiero para el departamento un cuadro de Crazy. Bueno, va a ser el día 6, aquí en la zona colonial, la exposición de estas hojas. Pero mira, son bonitas. De Crazy Design. Son profundas. Que está muy, pero verdad. Esta me gusta mucho. El curador es Alejandro Rojas. Bueno, pero vamos a hacer una negociación de intercambio con Crazy y metemos a Sandra en el día. Aunque el equipo del escogido está muy molesto porque él puso al león con la boca doblada. Con la mandíbula torquilada. O digo, sí, 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 es una buñada. Mira, si quieres un cuadro. ¿Cuándo le va a decirte qué dijo el león? Si quieres un cuadro de Crazy Design, hagamos un trato con él. No acabamos con él ni con Sandra durante un año y que te dé par de cuadritos. No, no, que se quede con su cuadro. Ah, no, no, no. Que se quede con su cuadro. No, no, no. Yo hablo directamente con ellos sin caer en tentación.